Vamos contigo Araceli, llega el momento de jugar, yo te digo prevenida ¿Lista? No, está bien, mira, ahí está perfecto Prevenida ¿Lista? Ahora, venga Araceli Escucha al público Ahí va Vamos Escucha al público Vamos ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Tres, dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Tenemos ganadora! ¡Araceli! ¡Araceli no la cree todavía! Dice que un toque ¡Esto es que! ¡Ganadora! Muy bien Araceli Así empezamos el programa Llega la pantalla, 32 pulgadas para Araceli Primera ganadora, primer aplauso, primer premio ¡Ganadora! ¡Ganadora! ¡Gol!